¿Qué tal? Por tercer año consecutivo se esperaba que la presidencia de la sala de tribunal cayera específicamente en usted. Otra vez le hace como aburrida. ¿Qué opinión tiene el presidente? No, evidente, yo no estaba en ningún momento, yo estaba en este momento aspirando a la presidencia. Ya eso lo preguntó el alcalde y... ¿qué le vamos a hacer? Siempre se ha hablado de un pacto en el partido deportista, un partido de liberación dominicana para que el alcalde fuera hoy el alcalde. ¿Qué pasa que no se le esperaba? Bueno, eso que pensaba a él, no a mí. ¿A qué no se responde? ¿A la oposición a una planta de combustible? ¿A qué yo respondo? No, que yo no... ¿No te eligeran a ti? No, no, no. Bueno, es posible, es posible. Yo estoy con el interés en el pueblo. Yo estoy con el sentido del pueblo, con las cosas que vengan de la legalidad, no de las cosas que vengan por la izquierda. ¿Pero se dice que hay que repartir 1.300 mil? Ah, yo no sé de eso. No sé. ¿Uno saben eso? No sé. ¿Uno saben eso? Sí, pero...